Hola amigos de los canarios, hola amigos de los tembrados, hoy voy a enseñar como hacer nidos artesanales y materiales artesanales que tenéis todos en vuestra casa para que las pájaras puedan hacer los nidos ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué materiales necesitamos? Una servilleta, servilleta de tela, un colador, esto para hacer, mira, esto ya está terminado, ahora explicaré como lo he hecho Necesitamos silicona, tijera, alicate y un boli ¿Cómo lo hago? Primero, yo voy a explicar como hago yo los míos, lo que yo estoy haciendo para esta temporada que mira todo lo que tengo ya terminado, mira, se ve la silicona por ahí, este ya está completamente acabado Lo ve con su pelito, su algodón Primero, voy a explicar como hago yo los míos, voy a poner la cámara A ver si se queda Ahí ¿Qué aplica como hago yo los míos? Recortamos el trozo de tela Le cortamos una esquinita ¿No? Ahora cogemos Vaya, esto es especial Un poquito de silicona Y le pegamos por ahí Por ahí Por ahí Cuatro líneas le he hecho yo Otro por ahí Y otro por ahí Lo vemos que queda ahí, ¿no? Después con las cuatro Lo untamos ¿No? Y lo apretamos muy bien Y lo apretamos ahí muy bien ¿Lo ves? Que se queda ahí Tenemos ahí la silicona que queda bien pegadito Y ya está acabado el nido Esperamos que se seque Hasta mañana Ahora lo voy a hacer Esto es con tela Tela especial que yo tengo Esto es con una servilleta Ahora voy a explicar como lo hago en una servilleta De tela Recortamos la servilleta Con la misma forma que tenemos del dibujito Siempre tiene que ser un poco más ancha ¿Lo ves? Vemos que es El ancho entre más profundo Más altura debe de tener Y lo volvemos con lo que aquí Y lo subiré Si se queda Ahí Tenemos que ir trozo de tela Y tenemos el material Esto se compra suelto Vale muy barato Vale sobre 20 céntimos uno Le untamos como siempre hicimos Cuatro Esto es comprar Ahora voy a hacer como se hace casero Un hilacho ahí Y otro hilacho ahí Lo vemos ahí Ponemos la tela La tela Lo cogemos aquí Con un trozo de servilleta Y lo hacemos Ahí está Perfecto Perfecto Mira que nido Artesanato completamente Un trozo de tela Cuando terminemos la temporada Lo metemos en agua Y le sacamos todas las silicones Que sale con agua Prácticamente Sale todo Y queda increíblemente bien Ahí lo vemos Y ahora voy a enseñar Como he hecho un nido Quedaría aquí También Quedaría así Y no pasa nada Esto es con esto Pero ahora voy a enseñar Como se hace el nido Un colador De los chinos Que he hecho He sacado el mango El mango El mango que tiene Lo he arrancado Y vemos que el mango Lo he doblado Con Con los alicates Lo he doblado por aquí Lo he doblado Y con un poquito de silicona Lo hemos pegado Y hemos hecho El mismo procedimiento De pegarle Un trocito de Un trocito de tela Cortado Y ahora voy a poner Como quedaría el nido No sé Está todavía la silicona Un poco fresa Pero para que veamos Como queda Se coloca ahí Y así Y así quedaría el nido Un buen nido Un buen nido Que quedaría ahí puesto Y quedaría muy bien Pasé casero Ahí tenemos Y ahora voy a enseñar El material Que necesita el nido Materiales Casero Os voy a enseñar Primero los nidos Tenemos este nido Que también necesita material Este es comprado Este ya viene hecho Termina con sus fojitas No necesita nada Nada más pusiera aquí La para Pero los nidos Sin con tela Como este Necesitan materiales ¿Qué materiales tenemos En la casa? Mira Trozo De lana De la abuela Como siempre digo yo Se corta en trocitos Algodón Se corta en trocitos Si tuviéramos El algodón Aquí también Y una fregona Lo cogemos Siempre de esto Y esto también vale Como material Esto lo pusiéramos En las cogidas Se pusiera aquí Las cogidas Y le metemos Por ejemplo Un poquito de lana Un poquito de algodón Y lo pusiéramos Y lo pusiéramos Por ahí Y ya aquí Pues Las pájaras Coería en material Lo metieron en el nido Y cierran los nidos Y así Como lo estoy haciendo Yo todos los años Ya aquí Está todo hecho Este 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 Están todos ya Estos Yo estoy preparando Para terminar Ya la próxima semana Subiré ya los vídeos De la Empezando la cría Si tenéis alguna duda Hablar Por el canal Y saludo a mis amigos Iván Y Jano Dani Y a mi amigo De Jerez Pues buenas Hasta otra Amigos de los canarios Paola Paola